muchas gracias a todos y saludos desde el taller de Ritza electrónica con mucho cuidadito lo voy a levantar porque no voy a hacer que se dañe veamos, ahí está la pantalla, vean, se ve funcionando, ahí están las letras hola amigos que tal sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza electrónica pues en esta ocasión vamos a trabajar la segunda parte de nuestro video tutorial acerca de la reparación de la pantalla que ojo, no tenía video pero si teníamos backlight, comúnmente hemos estado acostumbrados hasta reparando un backlight de la pantalla pero en esta ocasión se nos dio vuelta la tortilla y trabajamos con la búsqueda del video como podemos observar en el primer video que está por acá, pudimos resolver la mitad de la pantalla pero en esta segunda parte vamos a resolver y vamos a identificar el por qué no solamente darte la solución cuál es, sino que el por qué y lo vamos a hacer de una manera práctica y sencilla para que tú puedas hacerlo si en un caso no eres experto en electrónica, pero ojo, tienes que tener por lo menos un poco de base porque no vaya a ser que te pueda ocasionar algún tipo de accidente que agradable sujeto pero bueno, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el segundo exacto para que tú puedas irte y sentarte y no agobiarte con toda la explicación que voy a dar pero bueno, en la segunda parte que es esta, obviamente vamos a trabajar lo que es el rastreo de la señal vamos a identificar, habíamos hablado en la primera parte que teníamos una sección A y una sección B en la sección A todo estaba bien y en la sección B estaba mala ¿por qué podemos decir eso? porque hicimos la famosa prueba de solo dejar encendida esta parte que es el A y la otra parte que es el B y nos dimos cuenta que al encender el B bloqueaba el A así que la parte B está mala como podemos observar aquí tenemos en el protagonista tenemos la sección A y la sección B así que la vamos a trabajar ahora y vamos a ir identificando cuál es el problema ojo, yo te quiero mostrar cómo ir haciendo el análisis este video va a ser más que todo práctico y teórico y no vamos a indagar primero en los procesos acerca de cómo ir rastreando voltajes y cómo ir rastreando señales no, vamos a ir al grano, vamos a identificar el problema y le vamos a dar una solución porque trato de hacer un video que sea apto para todos los niveles y tenga un alto nivel de comprensión para que todos nosotros estemos al tanto de qué es lo que podemos hacer qué es lo que no debemos hacer y si en algún caso no está en nuestra mano contactar con un experto así que este video tutorial espero que sea de mucha utilidad para ti y si en algún caso quieres más información acerca de este tipo de contenido puedes hacerlo directamente acá te voy a dejar mis redes sociales para que nos podamos poner de acuerdo y si en algún caso ustedes quieren colaborar con este humilde servidor que está tratando de poner una aportación que sea pequeña para este inmenso mundo de la electrónica pueden hacerlo directamente por nuestra página web www.ritzasv.com a donde ustedes van a ir a la parte de donaciones y en donaciones pueden encontrar el link para que su servidor se siga motivando y para que su servidor siga teniendo inspiración para poder seguir haciendo contenido que realmente vale la pena así que no me quiero ahorita extender más y vamos a pasar a lo que más importa y directamente es taller bueno vamos para allá y espero que les guste el video haciendo una recapitulación perdón una recapitulación del primer video observamos que tenemos diferentes tarjetas acá nos habíamos quedado en el primer video en que deshabilitábamos este flexible de por acá y habilitábamos solo este y se nos daba la posibilidad de poder ver el video a la mitad de la pantalla vamos a hacer la conexión ahorita para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a empezar enciendo ya está el backlight ya encendió yo sé que la cámara de aquí arriba lo alcanzan a ver y vamos a hacer este movimiento por acá vamos a observar que tenemos la mitad de la pantalla funcionando que es esta que está aquí a mi izquierda aquí está tenemos la mitad y la mitad en blanco entonces como tenemos esas dos posibilidades vamos a identificar cuál es el problema en sí pues para ello voy a hacer la siguiente prueba como cuando le conectamos esta flexible en el primer video observamos que el mismo efecto daba entonces vamos a hacer lo siguiente lo voy a volver a conectar y vamos a ver que la parte esta que estaba acá se va a tornar color negro eso significa que hay algo que me lo está bloqueando entonces voy a hacer la siguiente prueba voy a volver a poner la flexible y vamos a rastrear la parte de la TICOM la TICOM es la tarjeta que va directamente acá dividida en la sección A y la sección B a veces es una sola pero a veces son dos separadas si son separadas entonces tenemos una gran ventaja porque podemos ir aislando el problema y vamos a ir delimitando la zona que vamos a trabajar ok voy a apagarlo por protección voy a quitarle el cable y vamos a pasar ahorita a conectar este y vamos a hacer ok ya lo conecté vamos a conectar la energía eléctrica le damos power y esperamos que encienda el backlight encendió y vamos a observar nuevamente ahora ya nos dio la pantalla observemos quedo prácticamente negra quedo inutilizable en la pantalla entonces quiere decir que en esta parte de acá tenemos el problema es lo que les estaba diciendo que si yo quito este se habilita la parte de acá pero si yo vuelvo a conectar esta tarjeta queda inhabilitada la parte del video o sea que hay algún corto en algún lado vamos a identificar ese corto voy a mostrarles una técnica la cual va a ser muy interesante muy importante pero para todo esto vamos a habilitar la parte esta del backlight así que espero que aquí espero que lo podamos llevar a cabo ahorita bueno vamos a empezar ahorita vamos a desarmar esta parte para dejar libre la tarjeta TICOM ok quito los tornillos y habilitamos la parte de la tarjeta TICOM y como podemos observar todo apunta a que el problema lo vamos a lograr identificar muy fácilmente si observamos está dividido aquí entre la etapa A y la etapa B así le llamo yo en otros países le pueden llamar diferente o en otros sectores le pueden llamar diferente pero para mi es la etapa A y la etapa B vamos a aislar la etapa A en esta de acá y vamos a ahorita trabajar en la etapa B vamos a identificar cual puede ser el problema que se está ocasionando ok voy a deshabilitar esto vamos a volver a encender tienen que tener sumo cuidado no se olviden de eso es un detalle muy importante tienen que tener cuidado porque ahorita voy a empezar a trabajar la TICOM y si empiezo a trabajar la TICOM se me va a dar el efecto más problemático de todos y es que estas partes de acá que no sé si lo pueden observar en esta cámara son unos flexibles que ni siquiera van soldados sino que son unos flexibles que van puestos a presión si lo estamos manipulando y no lo hacemos con el debido cuidado ocasionamos serios serios problemas vamos a tratar de conectarlo y voy a cambiar las tomas ok observemos aquí está el flexible desconectado y este es el flexible que les digo yo que tiene que tener mucho cuidado este de aquí que este de aquí es super ultra hiper mega delicado ese que está ahí como ahorita ya lo tengo en esta posición voy a cambiar la cámara y vamos a hacer una toma sumamente diferente lo vamos a agarrar por la parte de abajo ok ok aquí tengo ya listo todo veamos vamos a hacer vamos a encenderlo aquí está el flex deshabilitado el otro está conectado ya conecté mi 110 aquí tengo mi otra cámara ok voy a encender ok ya encendí así que voy a poner acá eh vean el backlight ha encendido completamente y veamos aquí está el televisor observen encendió el backlight y tengo esta parte con video y esta otra parte no lo tengo si nos vamos directamente a esta otra cámara de acá observamos que tengo eh la parte esta de aquí deshabilitada por este flexible y esta otra parte si tengo video porque está habilitado vamos a identificar entonces el problema a ver mis puntos del multímetro y tate vamos a a revisar lo que son los capacitores bueno vamos a empezar a buscar el problema pero en sí les quiero adelantar para no hacer muy extenso el video que todos estos capacitores que están acá si están malos es porque se han puesto en corto así que voy a hacer rápido un análisis de esto con mi multímetro y si vemos corto aquí lo vamos a notar dos horas después ok como podemos observar ningún corto tuvimos en la parte de acá entonces vamos a empezar a rastrear poco a poco que onda que te pasa lo siento lo siento pero la mascota siempre quiere ser protagonista de todo este tipo de videos porque quiere ganar un poco de popularidad así que si tú quieres que esta mascota no esté saliendo por favor déjame un dislike porque así le hacemos notar que a la gente no le gusta esto pero bueno sigamos con el análisis que estábamos haciendo identificamos aquí que las tres matrices esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera ninguna tiene en corto el capacitor es por ello que puedo dar por hecho que por el momento voy a descartar esta parte de acá ahora vamos a intentar hacer un sobreesfuerzo para poder hacer la explicación ok observamos que en este flexible de acá tenemos obviamente voltajes y tenemos estas líneas que van directamente hasta este integrado hasta ahí todo bien esta etapa está buena porque hemos deshabilitado esta que está mala perfecto tenemos que en este integrado aquí hay líneas de video para la sección B que está acá que a simple vista puedo decir que está bueno y si tú dices de adónde sacas esa conclusión que está bueno pues quiero comentarte quiero decirte y quiero expresarte que está bueno porque este integrado da un solo video si el video de la parte A estuviera mala obviamente la parte B va a estar mala también entonces si esta parte yo tengo un buen video así como vimos que la pantalla se parte en dos se parte en esta sección de este lado bien el video y la sección de este otro lado no hay video significa que yo al poder recuperar la sección de acá voy a tener un video estable entonces hagamos el análisis de este conector ok tengo que esta parte de acá es video que viene desde este integrado esta parte que tengo por acá me llama mucho la atención porque es la etapa de voltaje y la etapa de protecciones entonces voy a hacer ahorita un experimento que puede ser que sea muy interesante para ustedes pero voy a aislar de aquí para acá a ver que es lo que pasa observemos veamos aquí ahí está permítanme esta parte de acá la voy a aislar de aquí para acá a ver que es lo que está pasando voy a ver este pequeñito integrado que está acá y este integrado viene para acá y estas líneas que están acá son tierra y este por acá es un voltaje o puede que sea una referencia así que vamos a hacer el aislamiento y a ver cómo nos va para poder aislarlo vamos a ponerle en esta parte de acá de nuestro flexible en las líneas cinta scotch yo sé que en otros países le llaman mackintake y en otros países le llaman cinta transparente yo le voy a poner scotch no puedo estar poniéndole la cinta y estar grabando así que lo voy a poner y luego le voy a mostrar cómo queda como podemos observar esta es la idea ponerle cinta y aislarlo veamos esta parte de aquí no está aislada pero esta parte de aquí es la parte del video vamos a ver qué efecto nos da aquí ya está aislado solo me hace falta cortarle con la tijera espérenme un momento mientras le corto ok observen ahí ya está aislado lo voy a conectar voy a hacer la grabación de esta otra cámara también para que vean que es real aquí estoy grabando con mi con mi con mi teléfono aquí está aquí estoy grabando con mi teléfono y ahorita lo voy a conectar me voy a pasar para la otra toma mientras hago la conexión aquí está el scotch puesto aquí vamos a hacer la conexión bueno se me cayó son cositas que pasan se me cayó pero ahorita solo se me ha caído la base esta ok vamos a hacer la conexión ahí está puesto voy a observemos ahí está puesto creo que se alcanza a ver la cinta adhesiva o la cinta scotch así le llamo yo ahí está voy a conectar ahí está conectar conectar mi 110 haciendo un esfuerzo sobrehumano autoproduciéndome aquí está voy a cambiar de cámara para que puedan observar voy a cambiar de cámara ahí está le voy a dar grabar vamos a encender esperando que encienda ahí está ya encendió veamos en la parte de abajo del tele es lo que pasa ok tengo video en esa parte de acá y en esa otra no tengo video entonces voy a ir aislando un poco más a este lado por ejemplo aquí tengo mi televisor y esta es la parte que está oscura he aislado por aquí para acá entonces voy a aislar los últimos conductores y los últimos contactos que son un sensor me gustaría hacer una parte 3 porque en la parte 3 quiero explicar que es lo que realmente estoy haciendo con el diagrama si lo logro reparar lo dejo hasta aquí el video 2 pero si este video llega a más de 5000 views en una semana vamos a hacer la tercera parte explicando el por qué y qué es lo que estoy realmente aislando así que voy ahorita vamos a pasar a esta cámara a la otra y vamos a seguir aislando ok quiero que observen en esta parte de acá he hecho el aislamiento es esto último que correspondería a esta parte de acá última y vamos a hacer esa prueba yo creo que ya con eso funcionaría otra cosa que tienen que tener es mucho cuidado porque al estar trabajando con las flexibles se provocan este tipo de dobleces créanme que aquí me estoy arriesgando pero lo ideal sería cambiar la flexible pero como no tengo y tengo el compromiso con ustedes de terminar el video voy a hacer que esto funcione realmente por cualquier cosa tengo esta otra cámara en la cual para que ustedes vean que es real porque hay mucha gente que hace videos de youtube y los editan para que parezcan que es real pero al final cuando uno se topa con ese tipo de problemas y hace todo este tipo de procesos nunca salen bien las cosas así que vamos a hacer la prueba voy a detener este teléfono ahorita y voy a pasar a la otra cámara así que a ver cómo me va va a estar bien complicado editar este video se los puedo adelantar ahí está aquí está para que vean bueno voy a voy a ocupar la conexión ahí está vamos a echar a grabar ok he vuelto a echar a grabar nuevamente voy a encender aquí encendí vamos a esperar a que encienda el monitor esta encendió el backlight vamos a ver aquí ah observemos vean aquí hay video pero en esta parte de acá ya estoy teniendo vida vean observen quiero ver hay vida significa que ya poco a poco vamos descubriendo el problema vean colegas ya quiere ya quiere vamos a apretar aquí a ver si podemos hacer el video volumen ok significa que tengo que seguir aislando los últimos los últimos contactos vean la parte de abajo voy por buen camino voy por buen camino así que voy a aislar lo último que me hace falta y es este que está por acá así que esperen un momento y cualquier cosa sigan moviendo la otra cámara bueno amigos vamos a hacer la prueba vamos a aislar los últimos cuatro del lado de acá así que vamos a apretar el push esperamos que encienda aquí ahí está veamos ya encendió aquí está el backlight excelente veamos la parte de abajo quiero ver ahí está vean ahí está el video ya funcionó ya funcionó lo hemos estado viendo y ha funcionado permita en un momento voy a poner por aquí el teléfono a ver si si no se me cae o si me arruina espero que no se caiga vamos a darle vuelta aquí aquí estamos viendo la otra cámara al otro lado voy a quitar todos los elementos con mucho cuidadito lo voy a levantar porque no voy a hacer que se dañe veamos ahí está la pantalla vean se ve funcionando ahí están las letras lo voy a poner aquí porque pesa gracias gracias por eso voy a armarlo y le vamos a dar vuelta y lo vamos a poner para que ustedes observen que funciona al 100% estoy cansadísimo porque esta cosa pesa y tengo a mi mascota que me ha estado acompañando que les quiere decir muchas gracias por la oportunidad esperenme un momento lo voy a armar bien y lo vamos a mostrar y les voy a platicar que es lo que realmente ha pasado recuerden se la meta los 5000 views en una semana si llegamos los 5000 voy a hacer el video explicativo que es lo que realmente estamos aislando y como solucionar el problema porque aquí el problema nada más se ha obviado se ha saltado pero yo voy a tener muchos problemas más adelante por ejemplo problemas de colorimetría problemas de sincronización de videos o problemas con el tuner pero lo vamos a ver esperenme solo voy a armar el televisor amigos como podemos observar aquí tenemos ya el televisor funcionando y yo sé que este video puede tornarse un poco confuso o en cierta parte un poco tedioso tratar de entenderlo es por eso que hablé acerca de una meta el cual si se cumple vamos a explicar ya técnicamente como es que se hace este proceso y como es que vamos aislando las etapas para llegar a la conclusión final de esto ahora bien lo que yo he hecho es solventar nada más el problema pero el problema nada más lo que hemos hecho es taparlo pero aquí se da el fenómeno de que con el transcurso del tiempo va perdiendo color la pantalla porque el problema como no se ha solucionado entonces hay que irle buscando esos ciertos detalles entonces este video es de carácter informativo y explicativo para que tú puedas entender cuáles son los procesos acerca de la reparación de este tipo de televisores espero que este video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y espero también que si en algún momento el trabajo que hace tu servidor aquí presente te gusta o te parece muy bueno ayúdame compartiendo dándole like a este video o simplemente déjame tu comentario para saber si te ha gustado este video y si no te gustó por qué y en qué te puedo mejorar estoy dispuesto a la crítica y estoy dispuesto también a tener ciertos puntos de vista que no sean favorables porque eso me hace ser una mejor persona cada vez que hago un video estoy tratando de mejorarlo gracias por la oportunidad te dejo mis redes sociales aquí alrededor para que nos podamos poner en contacto y muchas gracias por la oportunidad no me canso y no me canso de decirlo nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!